Hermanos, hace unos días le escribí a algunas celebridades barra creadores de contenido barra youtubers de El Salvador ya que he visto bastantes videos poniendo, le escribí a tantos famosos en Instagram, cuáles me respondieron. A mí sinceramente siempre me llamó la atención, solo que no entendía o no sabía muy bien el cómo hacerlo hasta que sinceramente hoy desperté con la idea de hacerlo, sí de que ya he descrito algunos creadores de contenido pero la diferencia va a ser de que pues lo vamos a hacer con los salvadoreños, los creadores de contenido barra celebridades. Salvadoreñas, he tomado más en cuenta creadores de contenido que celebridades porque yo en lo personal no conozco a muchas celebridades así que si en un futuro te gustaría una parte 2 describiéndole pues a celebridades salvadoreñas que dejemos un poco de lado el tema youtubers, déjamelo en los comentarios hermanos. Yo creo que el tema en el cual se va a enfocar su atención de ustedes de alguna manera va a ser de que le escribí al presidente Nayib Bukele y le escribí también a Fernanfloo, todos sabemos quién es Nayib Bukele y todos sabemos quién es Fernanfloo. ¿Me habrán respondido? No me habrán respondido y si me respondieron ¿qué me dijeron? Quédate hermano en este video si lo quieres descubrir. Empezamos con los queridos y tan conocidos aquí en el canal, los deschavetados que ya como pueden ver hemos hablado, los voy a tapar para que pues tampoco se divulguen las cosas que hablamos pero pues les puse majes, no quiero poner la otra parte, la voy a censurar porque ya saben lo que viene después de un majes. Pues manden un saludo escrito por aquí que estoy haciendo un video escribiendo la youtubers barra celebridades por Instagram. Que mañana va a ser el reveal, vamos a hacer la revelación de quiénes me respondieron, quiénes no me respondieron. Pues totalmente entendible de que le he escrito a personas que es muy poco probable que me respondan. Así de que yo recién a casi todo les he escrito recién ahorita. Así que es imposible de que si no me conocen pues encuentren mi mensaje ahorita. Así que mañana vamos a regresar con la segunda parte. O sea, no mañana en otro video sino que ustedes literalmente van a esperar un minuto y para mí ya va a ser mañana. La magia de edición hermanos. Le escribí también al estimado Frank, al señor tío Frank. Como pueden también ya he hablado un poquito con él y le dije hermanito ¿cómo estás? ¿Puedes mandar un saludo escrito por aquí que estoy haciendo un video escribiendo a los youtubers barra celebridades por Instagram? Lo mismo que le puse a los deschavetados. Así que ya como pueden ver he hablado un poquito con él y así que ustedes sacarán sus conclusiones. Si es que me ha respondido o no me ha respondido ya luego lo verán. Pasamos con el Dogor, con el gordo Soya City que también como pueden ver hemos hablado un poquito. Hemos colaborado ayer también en el salvador y le puse lo mismo casi. Dogor ¿cómo estás? ¿Puedes mandarme un saludo por aquí que estoy haciendo un video escribiendo a los youtubers barra celebridades por Instagram? Escrito o como quieras. Le dije por ahí como es un personaje tan controvertido nos manda un video insultándonos. No sé, pero bueno lo he escrito así que dejen sus conclusiones. Pero ya saben que yo mañana voy a ver quiénes me respondieron y quiénes no. Así que vayan poniendo en los comentarios hermanos a ustedes quiénes creen que me van a responder y quiénes creen que no me van a responder. Así que ya tienen los comentarios abajo, vayan escribiéndolo. También le escribí al señor Wichito SB, el tan conocido y tan querido por los salvadoreños, señor Wichito SB. Como pueden ver también he colaborado, aunque de manera indirecta, pero lo llegué a conocer allá en El Salvador. En El Salvador grabamos unas historias, estuvimos hablando por Instagram y todo. Así que se puede decir que ya he hablado con él, pero le puse lo mismo. Hermano ¿cómo estás? Espero que estés bien. ¿Crees que puedes mandarme un saludo escrito por aquí que estoy haciendo un video escribiendo a los youtubers barra celebridades por Instagram? Lo mismo le puse, así que ustedes también saquen sus conclusiones. Uno más a la lista que ustedes tienen que pensar. ¿Le escribió? ¿Le respondió? ¿No le respondió a Carty? El señor Iván Bustillos, más conocido en redes y en internet como el señor Little Viejo. También le escribí por Instagram. Como pueden ver también he hablado en un par de oportunidades con él. Pero le escribí nuevamente y le dije, amigo ¿cómo estás? Espero que estés bien. ¿Crees que puedes mandarme un saludo escrito haciendo un video escribiéndole a youtubers barra celebridades saladoreñas por Instagram? Ja, ja, ja. ¿Y me responderá o no me responderá? Uno más a la lista que tienen que pensar ustedes. Y acá venimos por la cual se me hizo la idea de hacer este video, ya que fue un comentario en un video que pues me dio la idea prácticamente. Que en un inicio era escribirle a Fernan Flo y a Nayib Bukele. A Fernan Flo le puse, Fernan el crack. Un súper abrazo desde Perú, espero algún día que vuelva a El Salvador poder conocerte, gigante. Bendiciones. ¿Me responderá o no me responderá? Esto lo escribí, bueno, prácticamente hoy día porque lo escribí en la madrugada como a la una de la madrugada. Así de que ustedes saquen sus conclusiones. Este es de los pesos pesados de YouTube del mundo y obviamente el número uno de El Salvador. Y por último al presidente Nayib Bukele, que literalmente le escribí al minuto luego o antes de escribirle a Fernan Flo y le dije un súper saludo desde Perú, Nayib. Bendiciones y sigue llevando El Salvador a lo más alto. Y unas manitos así. Así de que hermanos, aquí pausamos este video, le hemos escrito a todas estas celebridades. Ya ustedes irán sacando sus conclusiones de quiénes me respondieron, quiénes no me respondieron. Así que volvemos el día de mañana. Bueno, yo vuelvo el día de mañana. Ustedes quédense porque va a ser simplemente una transición que ya estaremos mañana para mí. Así de que... A ver, a ver, ¿quién me ha respondido? Sinceramente me da bastante curiosidad. Así que vamos. Ok, hermanos. Ya es el día siguiente. Como pueden ver, me he bañado y todo. Pues ya estamos hoy sábado. Lo estoy grabando en viernes hoy sábado y probablemente hoy mismo sábado lo suba. Pero tenemos respuestas y no tenemos respuestas también. Así que hermanos, antes de empezar a ver quiénes son los que han llegado a responderme a los mensajes en Instagram, hermanos. Recuerden que si les gustaría una segunda parte. Porque obviamente faltan muchísimas personas que ustedes conocerán más que yo. Y también muchos creadores de contenido. Amigos, como por ejemplo Alfredo Larín, que siempre veo los videos. Háganmelo saber en los comentarios, hermanos. Si les gustaría una segunda parte describiéndole a famosos salvadoreños por Instagram. Y pues, ¿por qué no también ponerme en los comentarios a quiénes les gustaría? Vamos a empezar con los queridos deschavetados. Voy a dejar por aquí otro screenshot de que ya me respondieron. Bueno, es algo de esperar de que me iban a responder, entre comillas. Porque ustedes saben de que yo tengo una buena relación con ellos. Así de que me dijeron saludos ahí para Carti hasta Perú de parte de los deschavetados. Pronto nos veremos por ahí. Esperemos que cierranos pronto porque la gente ya está esperando también los deschavetados que vengan acá a Perú. Así que muchas gracias deschavetados por participar en este video, hermanos. Así que continuamos con ¿Quiénes más? Con el gran Wichito S.B. También nos respondió el señor Wichito. A ver, el gran Wichito nos dice ¿Qué tal? Bueno, claro que sí, buena onda por tomarme en cuenta. Un saludo especial y cordial de parte de Wichito S.B. Te deseo más éxito del que ya tienes, hermano. Recuerdo que cuando lo conocí me decía mucho hermano porque yo sinceramente no me había dado cuenta. Pero cada vez que yo digo la palabra hermano como que pronuncio bastante la R. O sea, es algo mío de parte ya. O sea, yo no me había dado cuenta hasta que Wichito cuando lo conocí me dijo ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Y dije, ah bueno, a lo mejor así lo pronuncio. Muchas gracias hermano Wichito. El señor tío Frank también nos respondió, nos envió un video. Así que vamos a verlo, no lo he visto. ¿Cómo estamos ahí? Carti. Te dije que me iba a bañar. Pero un saludito ahí. Y bueno, a todos los que estén viendo el video, un fuerte abrazo. Hasta el momento el tío Frank, el primero que se ha pronunciado con un video. Muchas gracias tío Frank hermano por colaborar en este video. Y pues como pueden ver de alguna manera tengo un poquito de comunicación con el tío Frank. Así que de verdad, súper, súper cool, súper buena onda. Encima nos mandó un video. O sea, ¿para qué más hermano? ¿Para qué más? Todas las redes de las personas voy a dejarlas aquí en la descripción. De repente algunos no lo conocen y todos los que quieren ir a seguirlos. Ahí los dejo en la descripción hermano. Súper, súper, mega, hiper buena onda el tío Frank, de verdad. Hasta el momento hermanos, todos nos están respondiendo. Es algo que sinceramente a mí me está sorprendiendo bastante. Y este me sorprendió aún más. Porque se trata de Little Viejo. Sinceramente yo hablé con él, como yo les digo, un par de veces en un par de ocasiones. Pero no pensé que me iba a responder tan rápido. Pensé que me iba a responder a lo mejor de acá cuando ya había grabado y subido el video. Pero me respondió Iván Bustillo que nos dice. ¿Qué onda Carti? Jaja, un abrazo viejito. Espero que esté súper bien y siempre creciendo en cada proyecto que emprendas. Que viva Perú y que viva El Salvador. Epa, el hermano y el hermano. Estos mensajes, no saben cómo me emociona leerlos. De verdad, súper buena onda Little Viejo. Una humildad que no tiene ni idea, de verdad. Súper, súper, súper buena onda. Gracias si es que llegas a ver este video Little Viejo, Iván. Por colaborar con este video y por hacerte presente con tu mensaje hermanito. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. De todos a los que le hemos escrito, solamente faltan tres. Que vendría a ser Soya City. Que vendría a ser Nayibu Kenne. Y que vendría a ser Fernanfloo. Así que vamos al WhatsApp porque El Godor nos tiene un mensaje. Así que lo dejo por aquí. No lo tenía en WhatsApp a Soya City. Así que ahora lo tengo. Así que vamos a escuchar todos juntos. Sí, yo entiendo. Pero, o sea, por este cumpleaños. O sea, dame una idea de qué es lo que quiere que te digan. Y aquí tenemos a Soya City. Y ahora sí que nos ha enviado un video. Así que vamos a verlo todos juntos. Pongan ustedes en los comentarios si es que creen que nos va a trolear o nos va a decir algo. Hasta mi gran viejo, Carti. Saludos hasta Perú. Te mando un beso en el lodoso ahí, mi viejo, por favor. Saludame a toda la gente de allá. Bendiciones. Espero que pronto puedas estar acá de nuevo. La verdad no, no quisiera que estuviera acá. Pero me gusta mucho verte de lejos. Bendiciones. Te amo mucho, Carti. Qué lindo es, tatuado el hombre. No, Soya City destaque. Cuando yo lo conocí, sinceramente, una súper mega hiper buena persona y de va. Si llegas a ver este video, hermano, muchas gracias por haber colaborado con el video, por mandarle un saludo a la gente. Como pueden ver, todas las personas a las que le escribí, excepto pues Fernanfloo y Nayib Bukele, son personas con las que he tenido algún tipo de contacto ya cuando he estado allá o cuando he hablado por Instagram o algo. Así que nada, de verdad, muchas gracias, hermano. Soya City por colaborar con este video, hermano. Y bueno, ¿quién nos quita que de acá un tiempito pueda regresar a El Salvador y pues grabar más videos y todo? Así que nada, de verdad, súper buena onda. Soya City, hermano. Y el momento de la verdad, hermanos. El momento que probablemente, pues, a algunos le causará más curiosidad que a otras. Me habrá respondido Nayib Bukele y me habrá respondido Fernanfloo. Vamos a entrar a sus mensajes. Primero de Fernanfloo y pues no. Le puse recuerden, Fernanfloo el crack. Un súper abrazo desde Perú. Espero que algún día vuelva. Algún día que vuelva a El Salvador poder conocerte gigante. Bendiciones y pueden donde respondió. Es totalmente entendible. Solamente basta ver que Fernanfloo tiene 7.6 millones de seguidores. Imagínense cuántas personas le escribirán día a día, día a día. Así que yo, sinceramente, completamente entiendo que no me haya respondido y que ni siquiera haya visto el mensaje. Es eso, porque si lo hubiera visto, hubiera salido un visto. O sea, ni siquiera lo ha visto. Es totalmente entendible, como les digo yo. Así que, bueno, algún día, hermanito Fernan, algún día. Y por último, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Abrimos su mensaje y pues tampoco Nayib nos respondió. Igual, tiene 2.9 millones. Lo mismo que pasa con Fernanfloo. Habrán miles y docenas de miles de personas que le escriban a diario. Así que, sinceramente, que encuentre mi mensaje entre esas docenas de miles. Rosa, lo que ya viene a ser un poco lo imposible, pero no. Igual, totalmente entendible. Así que vayan a su Instagram de Nayib Bukele y de Fernanfloo a decirle. ¿Me responden el mensaje a cartel? Ah, bueno, así que de acá algún tiempo me responden. No sé si de acá a un mes, a dos meses, o una semana, o mañana, o de acá a un año. Y me responden, créanme que yo les voy a hacer saber a ustedes. No sé si por un video o a lo mejor se conecta con un video o algo. Pero me encantaría mostrárselo si es que me llegan a responder. Si es que no, pues no hablaré más del tema. Pero nada, totalmente entendible, como digo. Así que, y así es como vamos terminando este video, hermanos. Recuerden que si les gustaría una segunda parte, déjenlo en los comentarios. Y también déjenme a quienes les gustaría que escriba celebridades, famosos, creadores de contenido. De allá de El Salvador. Y eso, hermanos. Recuerda que si eres nuevo en el canal o se llave los videos mucho tiempo y no estás suscrito, me ayudarías muchísimo haciéndolo. Dejando tu like y participando siempre en las dinámicas que hago en todos los videos. Así que, muchas gracias por estar en este video, hermanos. Recuerda que mi nombre es Carti. Y nos vemos en un próximo video, hermanos. Contenido by Carti. Que comience la party. Me escuchan y preguntan cómo es tan duro la party. Jugando videojuegos en la sala de mi chanting. Peruanos por el mundo, ya vemos en todas partes. Lo que hacemos hasta el momento es compartir conocimientos. Ya dígame si miento. Si mi generación no se coloca en movimiento. Mi entorno va a cambiar a punta de nuevos talentos.